Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, hoy arrancamos un nuevo tema en el discipulado, el tema de hoy se llama gracia, la gracia. La palabra gracia tiene un significado de regalo que no merezco, favor de Dios para con el hombre. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchísimas veces esta palabra gracia y el significado que se emplea es con la dirección de hablar de la salvación. Toda la palabra gracia va al significado de salvación, de la salvación de Dios hacia el hombre, al regalo de Dios que el hombre no merece. Vamos a un versículo, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice así, La salvación no es algo que yo me merezco, no es algo que yo obtengo porque me porto bien, porque hago las cosas como corresponde, sino que es porque Dios me lo da. Nace literalmente en la voluntad de Dios, darle al hombre esta gracia, este regalo, la salvación. Encontramos muchos versículos que nos muestran que esto viene directamente de Dios. En Efesios, el mismo capítulo, capítulo 2, el versículo 7, dice así, Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Si Dios muestra su gracia continuamente, porque Él así lo quiso, porque Él así lo quiere y porque así lo va a querer, no por lo que nosotros podamos hacer, si somos buenos, buenos papis, buenas mamis, buenos esposos y esposas y buenos hijos. No, no, porque si la gracia sería porque yo me porto bien, ya no sería un regalo, sino es el resultado de mi comportamiento. Y Dios nos da la gracia para que nosotros la tomemos por fe en Cristo Jesús, como dice el versículo 8. También es una obra de Dios, acá dice título, Tito 2, 11, que es una obra de Dios hacia el hombre. Vamos a buscar Tito 2, versículo 11. Dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. La gracia de Dios para los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de los hombres, de todas las personas que creen en Jesús. Acá la palabra reafirma que la gracia es de Dios. La gracia no viene de otro lado que no fuese del Padre. También es un don de Dios que es dado al hombre. Vamos de vuelta a Efesios capítulo 4, versículo 7. Lo leímos recién. Hacemos un repaso rápido para no estar demorando mucho el video. La gracia es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez, es el don, es el don, es el regalo, es la gracia que Dios le da al hombre para mostrarse él como señor de señores y rey de reyes. Para mostrarse como el único dador de la salvación, del perdón, de la resurrección en fe en Cristo Jesús. Y es el único y no hay fuera de él quien pueda dar gracia. La gracia viene del corazón de Dios hacia el hombre. Es un poder que actúa en el hombre, la gracia, esa salvación actúa en nosotros una vez que la recibimos. La salvación va actuando y va transformando nuestras vidas. Vamos a Corintios, primero de Corintios 15, 10. Primera de Corintios 15, 10. La gracia de Dios transforma mi vida una vez que yo acepto su salvación, una vez que yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador en mi vida y empiezo a establecer una relación con Él, Él va cambiando mi vida y su gracia, su favor, va transformándome. Hoy encontré una foto de cuando era joven. Se la voy a mostrar, no estaba pensado esto, ¿eh? Es una foto que tiene muchos años, es una foto que estoy con mi sobrina, Juliana Ábalos, y con mi hermano. Miren lo que era yo. Y miren lo que soy ahora. Así, Dios fue transformando, por su gracia, mi vida, por lo que soy yo, no, por lo que es Él. Él es el que cambia el corazón del hombre. Su gracia, sus beneficios, los beneficios que trae la gracia a mi vida, su salvación transforma todo mi ser. Entonces, vemos también que la gracia, la salvación, es un poder de Dios transformando nuestras vidas. Es una esfera de Dios en el cual el hombre puede entrar por fe, permanecer y experimentar todas las bendiciones de Dios. Que importante esto, ¿no? Porque nosotros entramos por fe a la gracia. Nosotros recibimos por fe la gracia, el regalo, la salvación y todos los beneficios que vienen con ellos. Y permanecer es la palabra clave. Hoy permanecemos en Cristo. Permanecemos a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo. Cuando permanecemos, permanecemos y estamos orando y buscando y viendo la mano de Dios sobre nuestras vidas. Y también podemos experimentar todas las bendiciones del favor de Dios. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos 5, versículo 2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por quien también tenemos entrada por medio de Cristo tenemos la entrada a esta gracia por la fe en Cristo en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Por la fe en Cristo recibimos la gracia de Dios y estamos firmes y podemos experimentar todos sus beneficios, todos sus beneficios, que son muchos. Vamos a ver unos cuantos, vamos a dejar un listado de beneficios que nos otorga y esta gracia de Dios que nos da. La fuente y el mediador de la gracia, la Biblia dice que la gracia es de Dios, lo vimos recién en Efesios y es atribuida a cada persona de la Trinidad. Busquemos por favor, primera de Pedro 5, versículo 10, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice más al Dios de toda gracia que nos amó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, pero está mostrando a la persona de Dios, al Dios Padre como el dador de toda gracia. Y también dice que después de que pasemos algunos momentos difíciles, Él nos perfeccione, nos afirme y nos fortalezca y nos establezca en esta gracia. Vamos a otro versículo, segunda de Corintios 8, 9, segunda de Corintios 8, 9, dice así, 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Acá muestra, recién veíamos a Dios Padre, ahora vemos a Jesucristo nuestro Señor como el dador de la gracia, el cual se despojó de toda su gloria y se humilló a nuestra imagen y semejanza y padeció tentaciones como la padecemos todos y fue probado en todo, mas no pecó, dice la Biblia. Y con todo eso que Él se empobreció, siendo Dios dejó su gloria y se empobreció, con todo ese resultado de victoria nos enriqueció a nosotros. Así que las riquezas de Dios están en nosotros, la plenitud de Cristo está en nosotros. Y vamos a ver Hebreos 10, 29, para ver la obra del Espíritu Santo también como el dador de la gracia. Hebreos 10, 29, dice así, ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu Santo también es el que ministra la gracia. Nosotros encontramos este favor en un mensaje. Dios nos dio un mensaje de amor a través de Jesucristo. Dios Padre, el autor de la gracia, junto con el Hijo, el protagonista de la gracia. Y el Espíritu Santo, el que la va manifestando, la va manifestando, la va manifestando. ¿Cómo? A través de un mensaje. Nosotros recibimos el mensaje del regalo de Dios. Y el Espíritu Santo nos ministra dándonos convicción de pecado, trasciendo a nuestro corazón arrepentimiento y manifestando la gracia, y manifestando los beneficios, manifestando todo su poder, transformando nuestras vidas como recién veíamos. Entonces, la gracia es mediada al mundo solamente por el Hijo, como recién acabamos de ver. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 14, 16 y 17. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 14, 16 y 17. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vino su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud, dice el 16, tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces vemos que Jesucristo es el que trae la gracia al mundo. Cuando encontramos la gracia en Cristo Jesús, como lo vimos recién en Efesio, la gracia y la ley, tenemos otro punto, la gracia y la ley. Uno, como método para salvar a pecadores, la gracia es absolutamente opuesta a la ley y sus obras. Es decir, la ley y sus obras son totalmente opuestas a la gracia de Dios. Vamos a leer Romanos, capítulo 4, versículos 4 y 5. Romanos, capítulo 4, versículos 4 y 5. Romanos, capítulo 5, versículos 5 y 6. Mis obras no tienen ningún beneficio para que yo alcance para con Dios. Mis obras no me llevan a ningún lado. Mis obras no me llevan a ser un hijo de Dios. Mis obras no me llevan a posicionarme delante del Padre como una persona que fue redimida. No, lo único que me posiciona en la presencia de Dios, en la gracia de Dios y en la salvación de Dios es a través de Jesucristo. Romanos, capítulo 11, versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6 de Romanos 11, dice así. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Entienden? Quedó un remanente escogido por gracia. Dios hizo un remanente sin números porque la gracia se acepta y que la quiere. Pero acá vemos nuevamente la gracia de Dios y las obras. Si todo esto fuese por obra, por mérito del hombre, la muerte de Jesús hubiese sido en vano. Pero no, la muerte y la resurrección de Jesús son los que han traído la salvación, los que han traído la gracia, los que han traído el regalo, el favor que el hombre lo merece. ¿Cómo lo alcanzo? Por fe. Simplemente por fe. Las obras no cuentan. La gracia no opera para salvar a los pecadores a costa de la ley. Vamos a Romanos. Romanos habla muchísimo de la gracia. Romanos 5.21 Dice así. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Nuevamente, la separación de las obras de la gracia. No tienen comunión las obras, las obras del hombre y la gracia de Dios. La gracia es divina, la gracia es directamente, sale del corazón de Dios para el hombre. Las obras no tienen nada que ver con la gracia. La gracia nos trae muchísimos beneficios. Ahora vamos a ver en un costado de mi imagen 16 versículos donde ustedes van a tener que buscarlos en su casa, leerlos, mandarnos devoluciones. Son 16 beneficios que nos traen la elección, la vocación que nos trae, la gracia nos trae el evangelio, la gracia nos trae la fe, la gracia nos trae la salvación, la justificación, la posición en Dios Padre como sus hijos, la vida eterna. La gracia nos trae la gracia nos trae la gracia, la gracia nos trae el perdón, la gracia nos trae el consuelo y esperanza, la gracia trae poder espiritual, trae el triunfo de Cristo a nuestras vidas también y el ministerio de Cristo a nuestras vidas. La gracia nos trae la gracia nos trae la gracia, la gracia nos trae la gracia, la gracia nos trae el servicio aceptable, la gracia trae la esfera de crecimiento espiritual y todo lo que somos y hacemos. 16 puntos para que ustedes puedan leer en casa. Los aspectos que tiene la gracia, los aspectos indispensables que tiene la gracia. En cuanto al pasado, la gracia nunca ha estado completamente ausente del procedimiento, del procedimiento de Dios para con los pecadores. Se ve en todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 20, versículos 24 al 26. En todo tiempo Dios estuvo mostrando la gracia para con el hombre. En todo tiempo la Biblia habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis de que Dios iba a dar este favor, de que Dios iba a darnos la salvación. Versículo capítulo 20 de Éxodo 24 al 26. Dice así. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hicieras que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres saltar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzas las herramientas sobre él, lo profanarás. Perdón, los sacrificios del Antiguo Testamento simbolizaban el sacrificio de Jesús en la cruz. Simbolizaban que Dios iba a ser un sacrificio para salvarnos. Teníamos que alcanzar, en el Antiguo Testamento se alcanzaba el perdón, se alcanzaba la paz por medio de sacrificios. La Biblia en el Antiguo Testamento dice que Jesucristo es nuestra paz. Él fue el cordero de gloria que se dio por el pecado del mundo. Continuamente en el Antiguo Testamento había que ir haciendo sacrificios, porque el hombre no podía alcanzar la gracia de Dios. Porque la ley, lo único, la ley nos llevaba a pecar. Dice el apóstol Pablo que si la ley no diría, no codice, yo nunca hubiese codiciado. La ley fue lo que nos llevó a Cristo, lo que hizo que Cristo se manifestara en el tiempo aceptable, adecuado de Dios para manifestar esta gracia. Otro punto que podemos ver sobre este tema es, bueno lo leímos recién Romanos 5.20.21 Donde hablaba también de los sacrificios, que dice así. Pero la ley se introdujo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así mismo, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podíamos alcanzar esa gracia de Dios, sacrificio, otro sacrificio, sacrificio, otro sacrificio, siempre el mismo resultado, pecábamos, 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 el hombre, ¿no? En realidad eso de ese tiempo. Y Dios, ya vamos a decir así, cansado de tanto sacrificio, tanto sacrificio, se preparó a sí mismo, un cordero sin mancha, puro, santo, en todo su ser, Jesús, y lo dio como sacrificio para que nosotros alcancemos la gracia. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, 16? Todos los conocemos. De tal manera, oh Dios, al mundo, que dio a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Y ahí está el comienzo de la gracia. El comienzo de la gracia empezó cuando Dios determinó el plan de salvación, pero se manifiesta en la persona de Cristo. Y todo el acto de la salvación, todo el acto de la gracia se manifiesta ahí, en la llegada de Jesús a la tierra, en sus treinta y pico de años de vida, en su muerte, en su resurrección y en su ascenso a los cielos. Ahí está la gracia manifestada en todo su poder y de ahí comenzó y comenzó y llegamos hasta nuestros días, que es maravilloso. Ningún pecador fue ni será salvo si no es por gracia. No hay otra manera de alcanzar la salvación que no fuese por medio de Jesucristo. La salvación fue dada por medio de Dios al hombre por Jesús. No hay otro mediador, dice la palabra, entre Dios y el hombre que no fuese Jesucristo. En un sentido especial, la gracia pertenece a la edad actual que empezó con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía recién, ¿no? Llegada de Jesucristo, sus años en vida, su muerte, su resurrección, su ascenso a los cielos, el tiempo de la gracia que llega hoy, que va a estar mañana, que va a estar pasado, que va a estar hasta que Él vuelva. La gracia va a ser hasta que Él vuelva. Estamos viviendo nosotros hoy, año 2020, el tiempo de la gracia. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, para reafirmar lo que estamos viendo, dice así, Juan 1, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, que antes de Jesucristo no estaba esta gracia, no estaba la gracia, no estaba el regalo de Dios para el hombre. El regalo de Dios empezó con la llegada de Jesucristo. Qué lindo, qué maravilloso esto, ¿no? Esta edad es única con respecto a la gracia. Veamos, 2 Corintios 5, 19. 2 Corintios 5, 19. Dice así, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado y nos escogió a nosotros y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que bueno, estamos viendo diferentes aspectos de lo que es la palabra gracia. Gracia es un favor que Dios le dio al hombre. La gracia es un tiempo de salvación que nosotros estamos viviendo. La gracia comenzó con Cristo, la gracia permanece con Cristo y nosotros hoy somos embajadores de Dios en Cristo Jesús para llevar este mensaje de salvación. Así que espero que haya quedado claro. Podemos extender un poquito más, nos estamos quedando sin tiempo. Así que cualquier cosita que estamos en contacto, nos estamos hablando. Espero que el video les guste, que lo hayan entendido, que sea claro. Y bueno, seguimos para adelante. Dios les bendiga. Les bendiga. Acuérdese de ser respetuoso, de guardar los métodos que nos enseñan los médicos por todo este tema del coronavirus y oremos por las autoridades para que Dios les dé sabiduría para el tiempo que estamos viviendo y así podamos alcanzar también gracia ante la gente, ante los hombres. Un beso grande. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!